Oh, reparte encima de mí Mami, tú vas a versar Te encanta hacerlo en privado Chambéalo, ponte en paz encima de mí Y en privado tú y yo haciéndolo En mil posiciones con micro En la punto cuarenta, en la forty-five Tú no me desfeca Quítate ese baby doll Con mi bicho en micro andamos bien cabrón Y yo te pongo en cuatro y en diferentes posiciones Y encima de mí tú te vienes Lo hacemos en mil posiciones Te dejas venir Encima de mí Haciéndolo Mami, tú usas Versace Se canta, ponte en la punto cuarenta Y con mi forty-five Con mi Luis Butón Me gusta usar ropa Gucci de marca Luis Butón Ey, baby Tu ropa Versace Versace Encima de mí En diferentes posiciones Con tu estilo Versace Con tu estilo Versace Baby Con tu estilo y tu baby doll Haciéndolo Tu estilo Versace Su ropa cara Con mi grope y mi cropeta Andamos en el club poniendo el ambiente por la punto cuarenta Te pones bien high con la forty-five Ey, ponte, depréndete, baby doll Haciéndolo en el club Haciendo con tu movimiento tan sexual tú y yo Haciéndolo 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 La punto cuarenta tú y yo Manu West De Orion, baby Y haciéndolo Con la punto cuarenta tú y yo Tu estilo Calo Tu Versace Ey, mami Ponte pa' mí Ponte haciéndolo con mi grope y esta Te pones feca tú y yo Ey, yeah Haciéndolo Haciéndolo De mil posiciones De mil maneras Tú y yo No hay manera Hay forma de hacerlo Junto a ti Tu estilo Versace Caro Baby Luis Butón Ponte haciéndolo con mi grope y esta